No te enamores Miro la luna como un lobo a sola Recordando esas veces que me moví a la cola No me hables de amor, no te quiero de polola Esto es un coma y vete después, no digas ni hola Y bebé no te enamores, que ya no regalo flores Pero si quieres te llevo, parte cuando no sabores Ya no te quiero pa' mí, ni tampoco estoy pa' ti Por si no entiendes, mami, a ti te traje el rame Bebé, solo no te enamores de mí Yo no soy tuyo, ni tampoco tú eres para mí Eso está claro, vamos a seguir así Que suene raro lo que tenemos aquí Bebé, solo no te enamores de mí Yo no soy tuyo, ni tampoco tú eres para mí Eso está claro, vamos a seguir así Aunque suene raro lo que tenemos aquí En la calle no digas hola, no te quiero de polola Pero si puedes llamarme baby cuando voy de sola Ya no quiero relaciones, aunque sea de condones Tú eres un arma del montón y baby tengo por montones Si quieres le caigo, pa' motivarte llevo algo Mami, soy lo puesto a ti y por eso te atraigo Suena raro si te digo que no te quiero Pero cuando estoy caliente por verte me muero Nos comimos y dijo que ella era mi fanaticante Nena buena y yo soy suene gante No te llamo en la semana, pero te llamo pa'l after Para que tú le caiga y duro, duro, voy a darte al igual Y giro la luna y pienso en ella Siempre me dice que le gusta viajar Siempre me dice que le gusta janguear Pero yo solo no te enamores de mí Yo no soy tuyo ni tú mía y está bien así Eso está claro, vamos a seguir aquí Aunque suene malo, amo tu culo, no a ti Y cuando prende, ella con lo que quiera me sorprende Ella no me pone condiciones, me lo drago Doscientos mami, chichigani, no prepago Yo ahora ya no quiero relaciones, pa' que te entere Yo ahora ya no quiero amarte, pero me prefieres Yo no sé a qué quiere que te espere Si te caigo, a mí me dice cuando quiera te distraigo Por ahora solo dice que la traigo Quizá lo bien, que tú conmigo si te pones al cien Que mami ya no tenga sentimiento Y yo lo siento, y a ti te digo en la cara lo que siento Si lo hacemos es sin arrepentimiento Cuando pa' comerte, pero mañana ya no habrán ganas de verte Yori no quiero enamorarme Si me enamoro trata de nunca dañarme Y si tú quieres conocerme Tendré que hablar contigo para no enredarme Olvida que esto es para siempre Y que solo digan que lo nuestro no es constante Bebe, 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 solo no te enamores de mí Yo no soy tuyo ni tú mía Y está bien así, eso está claro Vamos a seguir aquí aunque suene malo Amo tu culo, no a ti Enamores, soy cantante, yo vivo de los errores Y te lo juro, te aseguro que no encontrarás mejor Y sigue tímida, me mira, pero sé que te atreves mami Síguela, cuídele, la intimidad te viene Tienes yo y esta rosita, la nalga como nieve Dime si él te quiere Como yo te quise y todas las cosas que te hice Como vienen, que aterrices Y de otros amores, yo diría y yo me decís ¿Para qué? Estaba a enamorar, ¿pa' qué? Los sentimientos hace rato los mates La mente y el corazón siguen combate Y de olvidarte pa' hacerte sincero, no trate Tienes yo y esta rosita, la nalga como nieve Tienes yo y esta rosita, la nalga como nieve Tienes yo y esta rosita, la nalga como nieve La nalga como nieve, la nalga como nieve Venga solo, no te enamores de mí Yo no soy tu viejo ni tampoco te eres para mí Eso está claro, vamos a seguir así Aunque suene malo, amo tu culo, no a ti Oye, Dragao, dímelo ma' yeah Este es Percy, mami, Alibagin fly Alibagin fly Dímelo ma' yeah, Indica Hoodie Dímelo, Franklass Oye, mami, Alibagang Alibagang, tu honey gang CC, hey, yeah 2020 Dragao, wow, wow El viado Dímelo a ti Vamos a seguir así Aunque suene malo, amo tu culo, no a ti